El maestro Manuel Hernández visitó la Facultad de Odontología, no porque tuviera un dolor de muela, sino que llegó para quedarse a través de una de sus obras. Es una obra artística que está en el corredor del arte y la cultura, que se une con el corredor de la ciencia que representa la universidad, que se quiere que toda la ciudadanía, no solamente los universitarios, sino que toda la ciudadanía pueda disfrutar de este corredor, pueda disfrutar de esta obra artística tan bella que representa. Es muy representativa, tanto por la importancia que tiene el maestro dentro del aporte a la plástica colombiana y a la plástica local, pues obviamente es un orgullo para la universidad y para la ciudad tener una obra de este gran maestro. Signo Alianza se convierte en otro regalo que hace el maestro a la universidad y cuya reproducción confió nuevamente a estudiantes de la Facultad de Artes bajo la dirección del docente Rodrigo Díaz. Como estudiante de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia me siento muy contenta de poder participar en la elaboración de este mural. Fue un proceso muy largo, pues como de cuatro días en el que se nos dio los bocetos que mandó el maestro Manuel Hernández. Aparentemente es todo negro, pero tiene como unas líneas específicas de color que eran muy importantes para el maestro, pues para que no se viera todo plano y negro. La obra puede ser vista desde la calle Carabobo y se integra a este corredor de la zona norte compuesto por ciencia, arte, cultura y recreación.